La primera vez que te vi en el metro que va al puente Vallejas Sube que podía bailar toda la noche contigo La primera vez que grabé tu nombre en un corazón escarlata Sube que podía bailar toda la noche contigo Esta era la última vez que te vi en cruzado los puentes He grabado otros nombres desde la última vez que te vi Desde la última vez que te vi Me duelen los ojos Me duelen los ojos Me duelen los ojos Porque yo sé que no podré bailar Toda la noche contigo La primera vez que lloré Al ver que tu calle estaba vacía Supe que podía bailar toda la noche contigo La primera vez que busqué Tus ojos en la otra cara de la luna Supe que podía bailar toda la noche contigo Desde la última vez que te vi en cruzado los puentes Ymy Desde la última vez que te vi en cruzado los puentes Desde la última vez que te vi Sé que no podré bailar Toda la noche contigo Toda la noche contigo